... Dale, cortate un poquito, le digo, ¿cuánto es un poquito? ¿Cuánto sería? Un centímetro y medio, le digo. ¿Te parece bien? Sí, te juro que la conversación es así, la ridícula. Le digo, Daniel, pero no jodas. El pelo largo, al favor, le hace perder concentración en el campo de juego. Y no es una actitud militarística porque no es que me guste que el cero esté corto, no, para nada. Se han hecho análisis de ver a los jugadores la cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto. Y creo que es una desatención. En ningún caso renuncio a la selección, sí a trabajar con el cuerpo técnico actual, que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es muy grave. Bueno, esto se lo he comunicado telefónicamente al señor Pasarela. Yo no puedo trabajar con una persona que me mintió, en quien no puedo confiar. Aunque sea la selección argentina la que esté por mí. ¡Suscríbete al canal!